Tilín, tilón, mira como hace mi corazón Tilín, tilón, vos sos mi vida, vos sos mi amor Mientras tu cuerpo envolves, entre aroma las cobijas A mi amor no te asomas, yo miro por la shendija Yo no sé qué voy a hacer, con esta cruel pasión me voy a enloquecer Un complejo de reloj y doy mi corazón que hacen tilín, tilón Tilín, tilón, mira como hace mi corazón Tilín, tilón, vos sos mi vida, vos sos mi amor